¿Por qué la riqueza? Porque hoy es un día especial y estoy compartiendo con ustedes nueva vez. Te sacaste un paleo o algo así, porque para mí los días especiales es cuando hay un dinero. Los 30 para ti son especiales. Exacto. Esos días son o especiales o complicados, porque el que tiene que pagarlo todo y quedarse en cero otra vez es frustrante. Entonces, yo estoy feliz todos los días, yo vivo el día a día. A todo el que no ve que se suscriba, viejo. Ya la gente tiene quejas, están casados. Ay, demasiada plepla hablamos nosotros. Dicen que hacemos 20 minutos hablando plepla y después presentamos el programa. Entonces, ¿ustedes hablan plepla? ¿Presenten el programa? Suscríbanse, únanse, denle a suscribirse, que eso es lo que le encanta a Adeline. ¡Unámonos! Señores, únanse, por favor. Recuerden que esa es la opción, mi opción favorita en este canal. La opción, el botón de unirse, donde también usted tiene la posibilidad de de vez en cuando dejarnos caer algo. Para nosotros, pues, comprar un vinito, los fines de semana. ¡Un vinito! ¡Oye, qué divertido ayer! Cualquier cosa. Pero la vaina ha cambiado. Antes tú pedías, era para el viejo y ahora la vaina... No, ya. Es que ya no, lo que pasa es que tiene un marido nuevo que le está... Ah, bueno. Ay, no me he hecho eso. Todo lo que le hace falta. Le estás suministrando todo eso. Ya, por ejemplo, viene con Botox y todo eso. No se busca contenido. No, señores, pero... Bueno, entonces, únanse, unámonos, unámonos todos. Esa frase, se la van a robar. Un poloche, unámonos. ¡Ay, coño! Ustedes me permiten saludar a los televidentes míos, a los míos. Ustedes saludan a ustedes que quieren. Carlos Acosta, que siempre nos sigue, de verdad. También para Ramón Abreu, allá en Manhattan. Brillo, New Jersey, su esposa Nairobi, también. Pero él no saluda a nadie allá en el Mamey de Villameya. Don Cirilo Moronta, ¿usted lo conoce? Ay, Don Cirilo, sí. Don Cirilo, de 809. Duro, Don Cirilo. Que siempre me apoya. Don Franklin Romero, senador de la República por San Francisco. Don Cirilo, estás alto de que tú vayas a Lambea, allá. Saludando a un senador, cuidado. Sí, no, pero Don Cirilo, estás alto de que tú vayas a Lambea. No, no, no es falta de respeto. Todo, pero no me vas a decir que tú no vas a comer gratis cada vez que vas. No, no. ¿Tú pagas? Él paga. Ah, pero entonces tú me paga. No, pero alguien paga. Sígalambiendo ahí, sígalambiendo. Así que Don Cirilo Moronta, allá en Manhattan. Gracias, de verdad, 809. También Don Franklin Romero, senador por San Francisco de Macorís. De verdad, que apoya a la Internacional de este país. Él trajo un listado. Sí. Es político el programa. Mi pregunta es, ¿cuánto te están depositando para toda su salud? Tú no has dado nada aquí. Es incalculable. Es incalculable. O sea, habla de un senador ya de la Cibre Alta. Ah, oye. Tú no lo dejas caer nada aquí a nosotros. Él no desmiente. Nada de lo que te dan a ti, nada. Son egoístas. Más de mi talento. ¿Tú sabes cuánto vale tener mi amigo aquí? Seguimos. Bueno, señores, vamos a entrar en materia. Sí, porque si te lleva del viejo. Sí, porque es que habla mucho. Vamos, arranca con las noticias. Sí, se están quejando que ustedes hablan demasiado, M. Vamos, déle para allá. No, no. Vamos a arrancar con usted. Mira qué programa es este. Mira qué programa es este. Si entra conmigo, entra en problema. Dale bien. Porque yo quiero hacerle un llamado a la Comisión de Espectáculo Público y Radiofonía. Voy a hablar de Luis Abinagüe. Señor, el que está cobrando ahí, no sé quién. ¿Cómo es que se llama? No, no, no. Esa gente está trabajando. ¿Trabajando con qué? ¿Cómo va a llamar el doctor? El doctor que estaba aquí. Franklin. Pues él vino y le ha dañado la mente a este tipo. Sí. Porque ahora, oye el flow que él tiene, va a denunciar a gente aquí. Dale, dale. Denunciar. No es tu problema. Señor Presidente de la República, Luis Abinagüe Corona. Su amigo. Mi hermano y mi jefe. Luis Abinagüe, un gesto humilde. Se montó en un avión comercial, normal el hombre. Sí. Déjeme decirle que en la música urbana se perdió todo ya. Y todavía hay oportunidad porque si usted le hará la soga y pone una gente, un hombre de verdad, en la comisión de espectáculos públicos y redofonía, que le ponga costo a esto, a los urbanos. Usted le está diciendo gay, le está diciendo gay al que está ahora. Bueno, señores. Él dice un hombre de verdad. Señores, da pena. Da pena utilizar una niña de 12 años. Como la Tukiti para promover las pastillas de colores. Eso da, mire, la impotencia que yo me siento, que me siento, usted no se imagina. Cuando usted escucha y ve. Usted siempre ha tenido impotencia. Mire. Según los reportes. Atención, director. Ponga ahí en pantalla el cortecito del video. Vamos a ver, ponga la Tukiti cantando y promoviendo las pastillas de colores. Dale ahí. Ahí vieron, viejo, ¿eh? Ahí vieron. Ahora, te voy a hacer una pregunta, viejo. Entonces, ¿tú quieres que aquí esto sea una dictadura? Que se haga lo que el otro quiera. ¿Y usted apoya esa vagabundería? Mira, yo te voy a decir algo. No, está mal, pero ¿y cuál es la vaina tuya? Yo creo que aquí realmente se ataca mucho la música urbana. Claro, que azaran demasiado. ¿Dices que la limitan, fue? Sí, la limitan. O sea, a la creatividad de los artistas urbanos. ¿Por qué no hablan de los...? Pero realmente, por primera vez, estoy yo de acuerdo con este viejo en verdad en cuanto a eso, porque estamos hablando de una niña. La niña. Una baby. La Tukiti. La Tukiti. Tukiti, que de hecho me encanta el flow de ella. Ella canta así como... Es rabiosa. Sí, es rabiosa. Y le tiene un tigre acelerado a ella. Me parecía los adultos es el tigre. Pero realmente está un poquito fuerte decir la letra. Mira, yo te voy a decir una cosa. No es solamente que le tienen un tigre acelerado, es que ella misma se lo ha impregnado por el entorno. Tiene muchísimo que ver. ¿Dónde están los padres de la Tukiti en este momento? Los padres, porque atrás del dinero, more, en la vida no todo es dinero. Hay cosas muy importantes. Sí, el dinero te encamina, que es el 90%, pero ella es una niña. ¿Y qué ejemplo, como padres, le están dando a ellos? Entonces, hay muchísimos temas. Ella ha cantado otros temas con el mismo Alfa y no hubo ningún inconveniente, pero eso de ya meterla en ese... En este país, gente vieja, que no debería, vive haciendo de todo y nadie dice nada. Sí, mi amor. Usted, por ejemplo, se la pasa acabando con la gente aquí, hablando malísimo. No, no, no. Usted te habla del urbano, el viejo. Lo que pasa es que usted es un doble moral. No, no, no. No, 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 no. Es que usted es un doble moral a Televisión Nacional, a decirle a las presentadoras de que es chapeadora. ¿Pero y eso qué es eso? ¿A decirle de todo? Pero una verdad que está... Ey, viejo, viejo. Pero él es un viejo, él puede, pero la Tukiti es una niña. Cuando ella tenga 18 años, entonces que haga lo que ella quiera. Tú ve a ella, yo no puedo estar de acuerdo contigo. Y tú tienes que señalarme así, que él es un viejo y puede. Mi amor, la verdad, tanto de todo. Precisamente porque tú eres un viejo. Una sola, por lo menos. Precisamente porque tú eres un viejo, tú tienes que saber manejarte y conducirte, exacto, y ponerte en tu puesto. Entonces, Adel, tú como comunicador que estás fluyendo, te estás posicionando en este medio, tú vienes a apoyar para deshidratar este comentario tan elegante y tan enfocado. Pero también lo veo como, hablando como que si usted tiene mucha moral, como que si usted es una persona que se conduce por la vida, exacto, como de manera correcta. Usted es un, como le digo, usted... Mira, te digo la verdad en tu boca. Yo soy la moral en la comunicación. Espérate, tú querías saber eso. Yo soy la moral. Espérate. Tampoco te burles. Tampoco te burles la cara de uno que ya somos dos vegetales también igual que tú. Pero dime el mal contenido que yo proyecto. Dime, señalame, dime, ¿en qué? Mi amor, o sea, no estamos hablando de que tú tengas un mal contenido, sino de que tampoco no te vayas a ser tan santo. Porque como dice Adeline, tú hablas mal de todo el mundo. Usted le ha dicho perra a Toquilla, a una mujer. Me dice cuero a mí a cada rato. A Bianca le dice de todo. Y eso es moral, eso es ética. No, no, espérate. No, no, espérate. Él me va a decir ahora que eso es mentira. Viejo, viejo. No es que yo lo diga, es que tú misma te lo dices. Oíste, viejo. Usted ha dicho cuero aquí. ¿Con qué yo me lo digo? Y te voy a decir una vaina, que tú no resaltas el talento de Bianca en este programa. Ahí viene, porque es de Dios para eso. Una mujer que está por encima de este programa, que nos está ayudando en este programa. Entonces tú tienes que comenzar a respetar. Respeta, por favor. Adonis, ella misma se ha catalogado de cuero. Ahí ya lo dijo. No, no, no. Espérate. Usted la ve a ella trabajando en Tremo Tremo. Tú te confundes. Cuidado. Usted la ve a ella, ¿por qué usted le dice así? Una falta de respeto tuya. ¿Por qué usted le dice así? No, no, no. Así no. Así no. Una falta de respeto tuya. Tú le sirve y llevar, manchar el honor de mujeres que trabajan allí sin tú conocerlas. Bueno, yo no estoy diciendo eso, digo que a ellas son las que le dicen así. Oye, es que allí está trabajando Nayoni Reyes, la esposa del alcalde, y tú te estás... Ay, la esposa del alcalde, nuestra querida Nayoni. Un saludito para ella. Oye, allí está Caroline Aquino, que es una mujer trabajadora de la comunicación. Sí, es cierto. Muy trabajadora y recatada, sobre todo. Eso. Usted va a caer por eso. Pero tú sabes que es lo lindo, los dos ejemplos que él pone. Porque, ¿por qué no pone a Verónica? Ay, Dios mío. Oye, Verónica. Ay. A la otra chica, a la otra chica, que ahora estén de extremo a extremo. Oye, oye los ejemplos. En vez de poner, por ejemplo, a Jessica. Jessica, pero ahí no sé. Diablo. Diablo. El manchino es cloro, palín. Dame una malita bomba, ahí va a que se eche cloro en la boca. Toño, Adelio. Esa pierde esa boca con cloro, para que tú hable de mujeres. Está rebuscando, como que no encontré. Una foto. Bueno, la voy a poner. Mientras voy hablando, le digo al director, pon la foto. Esta es una foto. Miren ahí, acerca del alfa. El alfa, el jefe. Eso es lo que da asco. 130 mil, la mitad de un show, dice él. Y él manda a los muchachos que se motiven con eso. Y así es. Y así es que vamos nosotros a crecer. La música urbana nuestra. No, porque un show del cuesta 260 mil dólares. Pero que, óyeme. Oye los años que tiene, por ejemplo, Daddy Yankee. Si no, ¿qué sé yo cuánto cuesta? ¿Tú te imaginas, Yankee? ¿Cuánto cuesta un show de Yankee? Un millón, el show, y lo saca a todos esos cuantos juntos, así. Lo que da es vergüenza, señores. Pero eso fue, ustedes tienen que entender que eso fue, por primera vez veo yo que se le... Como directamente a Rochi. Eso fue lo que yo sentí. A Rochi. Primera vez que él le da un mensaje a Rochi. Rochi se pasa el día entero hablando del alfa. ¿Y las otras veces que él lo ha hecho? No, eso es para... ¿Para quién es? Mayor y toda esa gente. No, para Rochi. Un hombre que lo que vive proyectando en sus redes sociales. ¿Cuálto? Dique dinero, carro. O sea, yo no veo... Señores, miren. En los internacionales, yo no veo eso. Yo considero dos cosas. Uno, esa es la línea del alfa. Desde siempre él ha sido así, porque ya se ponen muchos anillos. Que si yo cuanta cadena anda tirando el dinero. Que se junta con un anito. Porque maldita línea esa. Pero, número dos, yo creo que el alfa es un chopo por hacer eso. Porque es como tú dices. Es como tú dices. Daddy Yankee, esos artistas internacionales, nunca lo hemos visto con esa barra basada. Pero es un chopo. En esta última foto. En esta última foto. Escúchame, mamola. Usted habla demasiado. ¿Tú no se cansa de hablar? Diablo, pero no me deja hablar. Pero tú no se cansa de hablar, mamola. Cualquiera que tenga con esta silla y jugala, coño. Mira, en esa foto en específico, J Balvin le publicó y le dijo, si mi mamá me viera subiendo una fotografía así... Me pega una pela. Me pelea. Usted me deja hablar ahora. Eso da vergüenza. Adelante. Deme una bomba para el alfa ahí. Lo que pasa es, compañeros y amables televidentes. Compañeros y compañeras. Que el alfa no puede proyectar otra cosa que no sea el bulto, los anillos, la cadena, el dinero. Porque no puede mostrar un talento de un artista con un perfil. ¿Qué puede decir? Porque si tú pones al alfa a cantar en vivo con un micrófono. No, viejo. No hay problema. Usted se manda. No, viejo. Entonces el alfa... Una bachata que él tiene durísima con Camilo. No, no. Con mucho autotune, ¿verdad? No, pero en vivo la ha cantado. Ajá. Mira. Es más. ¿Por qué? Es más. El internacional, mamora, le hace un reto al alfa. A cualquiera que lo contraten para una serenata. ¡Déjame una serenata! Te pasaste, mamora. Con la voz del alfa a la novia suya para que usted vea que hay... ¡Ya! ¡Deboot! 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 En unos días de estos venideros, se va a desnudar el alfa. Tú a ver. ¡Levántate, levántate, levántate! ¿Qué me ha dado? ¡Deboot! 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 Viejo. Esto es como... Usted es pasate. Esto no va a llegar nada como comunicador viejo. ¿Cómo ir para dónde va a llegar? ¡No! ¡No! ¡Mamolita! ¡Mamolita! ¡Él es versátil! ¡Tú no ves que hace voces! ¡Mamola! 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 ¡Yo soy el alfa! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Qué pasó, mamola? Usted es Capicón. Óigame. Ah, no, pero por lo menos tiene 30 ahí anotados. Usted es como el 5 blanco. ¿Cómo? Como se vira por las dos puntas. Se vira por el 5 y se vira por el blanco. Muchacho. Pero tú como que juegas mucho dominio en tu tiempo libre. Adelina. Ey, no te puede faltar el respeto a ti. Un comunicador como Betance, viejo, te está pasando. Mira la cara, se enojó. Sí, ya Adelina, viejo, tú no trajiste algo más viejo. Mira, por esa misma área, ya que hablamos del alfa, del bulto y todo eso, eso es como normal dentro del género urbano. Bueno, lamentablemente. Sí, no. Porque eso, digo lamentablemente por eso mismo, porque ahí tú demuestras lo descerebrado que podrías llegar a ser y lo mucho que te falta. Pero Buloba también hace par de días que anda mostrando fotografías en las redes sociales porque eso es lo que prende supuestamente. Ya, pero Buloba tiene cuarto. En un jet privado, se fue primero con su familia, que eso lo veo muy bien, que él comparta. ¿Y a dónde canta Buloba? Pero Buloba, ¿tú crees que tiene dinero suficiente para que ese jet sea de qué de él con el nombre de Buloba? Una alfombra. Él no tendrá cuarto, pero te canta hoy sí. Mañana no. Pero hoy sí. Hoy sí lo cogí prestado, mañana no. Yo estoy avergonzado, señores. ¿Sabes lo que a mí me da de ustedes? De los representantes dominicanos de la música urbana. A mí lo que me da de ustedes. Lo que están es perdiendo su tiempo, invirtiendo en cosas vanas, proyectando cosas sin ningún tipo de sentido. Haciendo millones. Pero Adderlin, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Eso es lo que te iba a decir. La voz está dolida. Eso se ve mal ante la sociedad, pero si ellos cambian, lamentablemente la sociedad no los va a apoyar. ¿Por qué es que la sociedad es que está corrompida? Entonces ellos le dan a la sociedad lo que la sociedad pide, lamentablemente. Comienza a encuérdate aquí en el programa para que tú veas. Bueno, pues déjame decirte que yo estoy en eso. ¿Estás en eso? Ay, coño. Estoy en eso, señores. Porque miren, desnudarse, por ejemplo, en OnlyFans. Ajá. Óyeme, hacer el amor por ahí da sus resultados. ¿Tú crees? ¿Cómo así? Señores, pero ustedes no viven en el carro que le regaló este fin de semana a la materialista a su mamá porque estaba de fiesta de cumpleaños. Ah, pero eso está bien, que le regalara un carro, ¿no? ¿Y de dónde viene el dinero? Detállame. De OnlyFans. De OnlyFans, pues. Pero espérate, espérate, espérate. Pero tan rápido y que lo que esa mujer tiene ahí abajo. Sí, realmente es una de las más como buscadas en la plataforma. Sí. Es un dinero protetubido eso. No. La madre de la materialista no debería recibir ese carro si se arrepentía. ¿Y por qué? No, no, no. No, no lo va a coger. Ok. No. Oiga, doña, ¿cómo que se llama? ¿Tú sabes el nombre de ella, de la madre? Madre de la materialista. Doña mamá, doña mamá de la materialista. Dame una madita bomba cuando tú quieras, tú la damos. Oye, si usted es una mujer que fue educada en su tiempo, que mantiene el pudor, ese carro no lo recibe. Un carro que está contaminado. Contaminado. Que huele. Que huele. Pero usted ha estado en programas de televisión, óyeme, que se ha basado. ¿Con qué? Yo no quiero ni decir. Mira. Usted ha estado en programas de televisión. Tranquilo. Que los fondos para producirlo han venido de la traición. Coño, una falta de traición. No, no. Ya. Mira. Suelta eso. Suelta eso. Usted tiene que ser coherente. Usted también, cuando habla, habla como con mucha propiedad. Y usted es el menos indicado en eso. Mira, muchacho. Tú lo que tienes son 24 añitos de edad. No, yo voy para 30 años. Ok, te falta mucho para vivir. Consérvate. Que tú te metes en vaina. Pero que no coja tanto gusto. Usted habla como con mucha propiedad. Como que usted es un hombre con una moral. Coño, ¿y yo fui que traicioné? Bueno, pero si usted es un hombre, así mismo como usted le manda a decir a la mamá de la materialista. Exacto. Usted tiene que decir, no, yo no voy a trabajar en este programa. Yo hablo en base a mi moral. Yo no voy a trabajar en este programa. Porque en este programa, lo cuarto que se buscaron fue porque... No, 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 no. Vainita. No, no, vamos a hablar. Vamos ahí ya. Cojono. Si le tome de una bomba cuando le quiera, dale ahora, ven. Ah, se molestó. Hay que hablar claro aquí. La madre de la materialista, aunque la materialista sea una mujer ahora más liberal, ¿vea? Hablar en términos de estos tiempos. Pero la madre, yo sé que tiene educación. Mi amor. Y sabe que se ganó esos cuartos de ese carro, coño. De una manera peyorativa y de una manera demasiada prostituida. Óyeme, óyeme lo que te voy a decir. Te va a pegar. Óyeme lo que te voy a decir. Yo vi una vez un video muy chulo que era así mismo. Una chica que quería hacerse sus foticos y no tenía nadie porque no tenía ni un peso que se la tirara. Pero cuando ya tú tienes la moña, como decimos así de forma coloquial. Tu mamá, tu abuelita, tu tía todita, venga tírate. Mira, muchacho. Espérate. ¿Sabes? Para un OnlyFans. Coño, dame un sillazo. Saca la teta para que tú veas. ¿Qué fue? Usted se pone nervioso. Usted tiene que respetarme a mí. Usted lo que tenía que decir. No, yo no voy a estar en este programa porque en este programa los cuartos se buscaron. Robándole la mujer a ese hombre. ¿Por qué no lo dijo? Nos fuimos entonces, viejo. Ay, no, mira. Ya tú estás hablando demasiado. No, yo no voy a pertenecer a este programa porque estos cuartos que tú estás armando este programa se los quitaste fue a la mujer. No, no, no. Ay, ay, ay. Ya, cállate, muchacho. Oye, te voy a romper la boca a ti. Tú me estás comprometiendo. No, no, no. No, no, no. Espérate un momento. ¿Comprometiendo por qué? Va a tener problemas el viejo, sí, de verdad. Oye, si no te llamas, no te llamas. No, no te llamas, no te llamas. No te llamas.